Esta es mi canción El infinito en las estrellas o el sol O la belleza de una flor en mi jardín Cantaré a Dios con alegría y con fervor Todo lo creo y regalo para vivir Cantaré a Dios con alegría y con fervor Es mi inspiración, mi alabanza, Él es mi canción Es mi adoración, mi necesidad de elevar mi voz Proclamar y declarar las maravillas de Jesús Cantaré a Dios con alegría y con fervor Todo lo creo y regalo para vivir Cantaré a Dios con alegría y con fervor Es mi inspiración, mi alabanza, Él es mi canción Cantaré a Dios con alegría y con fervor Cantaré a Dios con alegría y con fervor Es mi inspiración, mi alabanza, Él es mi canción.